Bueno amigos, recién termino de instalar la Sotac e instalar el 5960, aquí tenemos el Nermax, es impresionante el tamaño que tiene, estoy actualizando el BIOS de la X99, la ASRock, aquí tenemos el Storage, los 20TB, el Paradeator 360, el Samsung, aún no puedo hacer arrancar Windows ahí, tengo que ver un poquito los drivers, estoy enloquecido la verdad este fan es impresionante, pero lo que es más impresionante es esta vez ya, viven que hermosura, y voy a hacer una cosa, ahí, para que vean como se ilumina todo en blanco, todos los costados, aquí en Sotac, ahí tengo el otro rey, bueno, aquí dice que terminó, vamos a mirar un poquito más, es una bestia grande esa hermosa, miren el backplate que tiene, como abraza la carcasa, a diferencia de otros backplates, vieron que abraza toda la carcasa esa, ahí tenemos Sotac, los calcos, entonces 32GB de RAM ahí, pronto van a hacer clic en Z, les muestro un poco el Paradeator, para atrás, bueno recién está en etapa alfa esto de armado, como ven, estoy, no tengo levantado tipo auto, porque no tengo conectados los discos, el storage está ahí, y bueno, vamos a darle OK, reboot, y ahí vamos a dar el boot, vamos a poner el son, bueno amigos, les dejo, hasta mañana, con la hermosa Sotac, GTX 980 Ti, Amp Extreme, chau chau.